Antes de la pausa que íbamos a hablar nuevamente de deportes, en este caso de rugby, ya nos acompaña Juani Rodríguez. Hola Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Gustavo? Bien, buen día. Decía, vamos a repasar lo que dejó el fin de semana, pero también adelantar lo que va a traer un nuevo fin de semana de mayo. Exactamente, sí, la verdad que con un fin de semana, este último que pasó, con resultados por ahí bastante sorpresivos, o por lo menos que a priori, por la realidad de los equipos como venían, no se esperaban, pero por el lado, si uno es un poquito egoísta y mira para el lado de la ciudad de Santa Fe, bienvenido sea. Porque el primero de los resultados sorpresivos fue, sin duda, el que obtuvo Crai en Rosario, nada más y nada menos que ante Duendes, equipo el cual empezó ganando por 11 a 0 o 13 a 0, no recuerdo bien, se metió la conversión, y terminó dándole vuelta a Crai y quedándose con este partido, con varios penales a través del número 22 de Agustín Jiménez, que está bastante afianzado allí en la posición de medio apertura, y 26 a 13 fue el resultado final, con el cual Crai logró de esta manera su primer triunfo, su primera victoria en el campeonato, en el torneo regional del litoral, en un momento muy también particular, recordá que mandábamos saludos y seguimos extendiendo saludos para Jorgito Cuesta y toda su familia, que está pasando un momento complicado de salud. Bueno, creo que esas cosas por ahí, viste, que muchas veces son incentivos extras para los jugadores, porque era un campeonato, es un compañero. Suman en lo anímico. Exactamente, así que bueno, me parece que, y además, y sumó también, junto con la victoria de Santa Fe Rugby, que ahora vamos a ver, para tener una semana realmente muy linda, ¿por qué? Porque es la semana previa al Clásico, a Santa Fe Rugby, ante Crai, porque terminó esta primera ronda, y obviamente es la primera fecha, entonces va a ser la primera fecha de la segunda rueda, y se van a enfrentar en Sauce Viejo, en esa misma cancha, Santa Fe Rugby y Crai, el próximo fin de semana, un Santa Fe Rugby que no tuvo mayores inconvenientes para derrotar a Rowin, el resultado final fue 54 a 29, si hubo, por ahí en el segundo tiempo, una reacción de Rowin, por ahí producto de varias indisciplinas de Santa Fe Rugby, que por ahí, al haber terminado por una diferencia de 30 puntos, tenés que decir, bueno, pero no hay que hacer tantas indisciplinas, que te cuestan tarjetas amarillas, por ende jugar con un jugador menos durante mucho tiempo, pero bueno, lo cierto es que el partido ya lo tenía bastante consumado, bastante liquidado, y el equipo de Sauce Viejo, insisto, logró una importante victoria, para por ahí ratificar esos puntos que se habían logrado la semana anterior, en el empate ante Universitario Rosario, equipo que, bueno, por ahí es otro de los que viene levantando, porque empató justamente con Santa Fe Rugby, y ese fue el segundo resultado sorpresivo de este fin de semana, le dio vuelta ante estudiantes en Paraná, nada más y nada menos, lo terminó venciendo 36 a 25, estudiantes iban ganando en un momento del partido, 17 a 0, una diferencia que no pudo mantener, y Universitario Rosario que tiene esa mística, esas ganas que le pone a ciertos momentos, y bueno, de esa manera en los últimos dos partidos, empate de local y victoria de visitante, que lo mete ahí otra vez en la conversación, Shockey en el televisado, la fecha en un partidazo, le ganó 32 a 31 justamente a Olrecian, que venía con la posibilidad de poder ahí pasarlo a Gimnasia Esgrima, que había quedado libre, pero bueno, finalmente no pudo ser, quedó a un punto, Gimnasia tiene 33, Olrecian 32, 25 puntos para Santa Fe Rugby, y Estudiantes 20, que son los cuatro primeros, bueno, después lo siguen Duende, Shockey, Uni, Rowin y Cry, con ocho ahora de producto de su victoria, e insisto, y después vamos a estar hablando seguramente entre martes, entre jueves y viernes, de la previa del Clásico, una semana que los tienen los dos equipos como ganadores, teniendo en cuenta el significativo partido que es, más allá de que no sea determinante, porque todavía van a faltar muchas fechas más, pero siempre es un motivo, ni hablar para Cry, que logra su primera victoria y tratará de consolidarse aún más. Los resultados de este fin de semana hablan de, no digo de una paridad, sino de cómo se va nivelando. Sí, de un torneo que se pone muy lindo, Gustavo, la verdad que por ahí si no se daban estos dos resultados que yo estoy destacando, la victoria de Cry ante Duendes y la victoria de Uni de Rosario ante Estudiantes, ya era como que esos dos equipos iban a quedar demasiado atrás, más allá que hay algunas diferencias, y con poca expectativa para la segunda ronda. Obviamente tienen que correr de atrás, porque tuvieron un comienzo que no fue el ideal, pero me parece que eso le pone un poco de picante, en el buen sentido de la palabra, a esta competencia. Rápidamente para repasar, en segunda división también hubo importantes partidos, hubo empate entre Alma Junior y Lasalle, dos de los equipos de aquí, en 20 puntos. Crar en Rafaela, que se consolidó en la primera posición, le ganó a Universitario 43 a 12, de esa manera Crar es puntero con 34. Caranchos que había quedado, que perdió, perdón, con Tilcara, otro partido por ahí bastante sorpresivo, quedó con 30, Schoque 29, Alma Junior 25, Lasalle ahí cerquita con 22 puntos, también en una competencia, la del ascenso, nada más y nada menos, para lograr un lugar en la primera división que se pone bastante picante. Brown de San Vicente hizo la lógica, lo decíamos, si ganaba en Concepción del Uruguay, se metía en el primer puesto, en tercera división, eso hizo, le ganó al Cucu de Concepción del Uruguay por 31 a 7 y de esa manera es puntero en la tercera, así que bueno, también el campeonato, el tercer nivel que se pone lindo. Bueno, ¿hay algo de Super Rugby? Hay algo de Super Rugby, sí, porque ya de a poquito va llegando al final y decíamos, el viernes, que arrancaba la fecha, era un partido importante este entre Zegnam de Chile y Pampas, ¿y qué pasó? Nosotros decíamos, bueno, si por ahí, si Zegnam da la sorpresa, todavía a dos fechas del final tiene cierta esperanza, si Pampas gana, tiene un pie y medio adentro de las semifinales. Bueno, se dio la primera opción que dije, terminó ganando el equipo chileno, por ahí medio que fue para sorpresa de todos, más allá de haber arrancado ganando Pampas, terminó imponiéndose 23 a 19, el equipo que conduce el santafesino Nicolás Brussone, que insisto, ahora con este triunfo queda allí con las cartas abiertas, con el juego abierto para intentar clasificar y meterse en semifinales. Dogos, la otra franquicia argentina, también perdió en condición de visitante ante Yacaré, y los paraguayos por 45 a 29. Peñarol en Brasil le ganó 38 a 15 a Cobras, como para pasar los resultados. De esta manera, los que ya están clasificados, que son Peñarol y Dogos, siguen en la punta con 45 y 41 puntos respectivamente. Pampas quedó con 29, sumó solamente uno por un bonus. Y la misma cantidad de puntos tiene Yacaré, igualaron esa línea. Fíjate por ahí los errores, es que no están muy aceitados por ahí, una patada cerca de mitad de cancha, o sea, la verdad que con mucho, perdón, dentro de las 22, arriesgando un poco, y que no termina siendo positivo, y bueno, ni hablar, destacar lo que hizo el jugador chileno. Bueno, decía, Pampas y Yacaré tienen 29, Selknam tiene 22, ya están sin chances Cobras y American Raptors. Quedan dos fechas, es decir, Selknam, de ganar los dos partidos con bonus, y que los otros no ayuden, se estaría metiendo en semifinales. Obviamente hay que esperar, hay dos fechas, Selknam enfrenta a Yacaré en una de ellas, que es el equipo que está también metiéndose. Así que bueno, esa parte de la tabla, digamos, la que ocupa el tercer, cuarto y quinto lugar, se pone lindo para las últimas dos jornadas que se van a estar disputando los siguientes fines de semana. Recordemos que el 2 de junio, ese día es el día de las finales, una semana después se va a jugar la final del Super Rugby América. Perfecto, gracias Juan, y nos encontramos. Por nada.